Yo quiero expresarme justamente para que el municipio responda, que se haga cargo del mal manejo que tienen, sabiendo que hay gente viviendo acá adentro, ellos están vendiendo y están pasando por alto, la verdad no sé cómo piensan proseguir, yo estoy viviendo acá dentro del terreno, ellos lo están vendiendo, ya supuestamente hay un adjudicado, de todas maneras yo pienso seguir acá, que me vengan a solucionar este tema, no soy el único que está en la misma situación y bueno, realmente estoy peleando por el techo para mis hijos y es una vergüenza total cómo se manejan, cómo te desprecian, cómo no te responden, la verdad es impresionante, así que justamente por eso es que estoy acá, quiero estar acá, sigo estando firme acá y bueno, no sé cómo se va a solucionar este tema, la verdad que es. Contanos, ¿cuánto hace primero que estás ocupando este lugar, que vivís en este lugar y cómo llegaste a este lugar? Genial, bueno, un empleado municipal hace un par de años atrás me dijo que lo ocupara, que después regularizaría la situación y bueno, yo por un tiempo lo pensé y hasta que después, bueno, me decidí y ya hace un año que estoy ocupándolo, que estoy trabajándolo, invirtiendo y bueno, y que estoy viviendo hace un mes, un mes que ya estoy viviendo acá. ¿En algún momento tuviste la intención de regularizar esta situación? Porque por lo que nos comentabas fuera de aérea, vos sos consciente que estás ilegalmente en este lugar, o que al menos no tenés papeles que acrediten tu propiedad de este lugar. Exactamente, sí, 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 me he acercado varias veces al municipio, están los expedientes, están las cartas en las que yo he solicitado un plan de pago, una respuesta, un orden, digamos, para que sea formalmente mío, teniendo en cuenta, bueno, que estos terrenos habían sido regalados y bueno, después, no sé, cambiarían de dueño, se lo vuelven a dar a otra persona, no sé cómo se manejan, pero bueno, hoy al día los están queriendo vender y bueno, yo ya estoy viviendo acá, viste, hace un tiempo y bueno, yo para mí, el terreno es mío, pero bueno, necesitamos, viste, regularizar y que se gestione el tema dinero y papeles, es lo que ellos jamás se acercaron, fui a Acción Social y no hay respuesta, es como que no existís directamente. Este empleado del que hablás hace 7, 8 años aproximadamente, es una persona que estuvo vinculado al tema viviendas, desarrollo social, ejecutivo, ¿qué lugar ocupaba sin necesariamente identificarlo? Sí, 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 una persona que estaba en Acción Social, bueno, más o menos hace 4, 5 años atrás. ¿Personas vinculadas al tema viviendas? Sí, 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 son gente que la gente los conoce y bueno, casualmente yo me topé con ellos y en la situación desesperante me dijeron, prácticamente ni plata me pidieron, me dijeron que me meta y que lo ocupe y después que regularizar. Decís, prácticamente no te pidieron dinero, no te pidieron directamente o algo tuviste que aportar. Sí, si bien me pidieron dinero, pero bueno, justamente yo en el momento no lo tenía y bueno, casualmente se lo expresé también y bueno, como que se apiadaron y me dijeron, metete, metete y jugatela y luchala, probá suerte. Ya que el terreno, viste, era tipo municipal, o sea, no tenía dueño, este justamente es uno de la cuadra que no tenía dueño, lo habían otorgado y después la gente lo devolvió y quedó sin dueño. En los últimos días, cuando comienza toda esta movida de la venta de terrenos, esto es uno de los 11 que acaba de otorgar el municipio. Fuiste visitado por un funcionario municipal recientemente, la policía también estuvo en este lugar. Sí, 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 sí. Primero que nada se presentó uno de los abogados del municipio y bueno, justamente estuvo sacando fotos para acá adentro. Yo salí al encuentro la segunda vez que vino a sacar fotos porque no, te veían, te ven que estás acá adentro y no viste, hacen de cuenta como que no hay nadie, así que me acerqué a hablar con él y bueno, casualmente ahí justamente me amenazó, me dijo que me iban a desalojar, le dije que tenía dos criaturas y mucha plata invertida acá adentro y me dijo que no, que la policía me iba a sacar toda la calle. La construcción que tenés es una carpeta sobre la cual construirías tu casa. Exactamente, es una platea para un pieza, cocina y baño. Y el pilar tengo hecho. Esto hace bastante tiempo ya que está construido porque está seco. Esto ya hace un año, tengo todas las fotos, tengo todo el material, tengo todo, absolutamente todo, los comprobantes de gastos, en la cuenta del banco, tengo todo. Esto de hacerlo público es una manera de resistir, entre comillas, sin desconocer tu situación de ilegalidad, lamentablemente, pero es parte de la realidad. ¿Cómo pensás seguir hacia adelante? ¿Te esperan días dentro del fin de semana largo? Yo, casualmente, estoy tratando de ver qué es lo que se solucione, que se acerquen a decirme qué va a pasar. Yo, justamente, lo que solicito es una solución, una respuesta. Siempre estuve esperando el plan de pagos, un convenio, cualquier cosa de parte del municipio, ¿viste? Pero no, la verdad que no, nunca llegaron, nunca vinieron, no vienen. También sí mandaron la policía para hacerme notificar de que estoy cometiendo un delito, pero no, la verdad que eso no me llama para nada la atención. Para mí no es un delito, para mí es un derecho. Hay mucha gente, calculo, que pasa por esta misma situación, ya no se puede alquilar, no hay manera. Y esta gente no está solucionando este tema. No hay departamento de viviendas, vos te acercás al municipio y no hay nada. Solamente podés llevar una carta, las cartas nunca tienen respuesta. La verdad es una falta de respeto, digamos, porque habiendo criaturas de por medio, ya te digo, están normalizando. Le dije a este abogado del municipio, le dije, tengo criaturas, y me dice, no, 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 te van a tirar todo a la calle, me dice. Así que, bueno, si esa es su manera de manejarse, no sé bien qué es lo que va a pasar. Bueno, hay una situación que la advertimos y, aunque resulte incómodo, corresponde que te preguntemos. Vemos que tenés provisión de agua y que contás con electricidad también. En este contexto, en esta situación, no tendrías legalmente, por parte de las empresas, el servicio. ¿Cómo hiciste para lograrlo? Bueno, acá, justamente mi vecino de al lado, él me provee de luz y de agua. Me dio permiso y, bueno, estamos acá. Y, justamente, ya te digo, con los vecinos y con la ayuda de la gente, ya estoy trabajando acá y estoy instalado. Y, bueno, esperemos que esto tenga la mejor solución posible, digamos.